Sigue en vivo en el unibus de TV10 Gasolina Violencia en tu vestido, violencia de vestida Te creíste en la mujer maravilla Tampoco me arrepiento, ni digo lo que siento Son romances en la línea amarilla Bye, bye nena, todo esto es una pena No se entiende tu emoción en la mía Ahora me reforzo, romance, escandaloso Y el vacío lentamente se fría Mi triste amorosa me dice cada cosa Que muy poco se imaginan en vos Mal entretenido, en juego retorcido Que ganamos y perdimos los dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya cansele esta vida, solo quiero salida de este mal Mal, itu, romance No importa lo que digas, tanto no quiero olvidar este mal Mal, itu, romance, querida VIL ROMANTIC MAL ROMANTIC VIL ROMANTIC VIL ROMANTIC Películas de amor, gente de mi color, el héroe suero y na go go Violencia en tu vestido, violencia de vestida, te creíste en la mujer maravilla Tampoco me arrepiento ni digo, lo que siento son romances en la línea amarilla Mal romance querida, vil romance Mal romance querida, vil romance Mal romance querida, vil romance No seas mal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo quiero salida de este mal romante No importa lo que digas, tan solo quiero olvidar Este mal romante, querida Vil romante, mal romante Vil romante, mal romante Mal romante, querida Vil romante, mal romante, querida Vil romante, mal romante Vil romante, mal romante Vil romante, mal romante Vil romante, vil, mal romante Y romántico Que estás dictando